Busco tu foto solo pa' verte Recuerdo que me muero por tenerte No sé qué voy a hacer para encontrarte Oigo tu nombre entre la gente Ya sé que estoy perdiendo hasta la mente En este mar que ya no sé nadar Será mejor olvidarte, mejor Mando un mensaje pa' la inspiración Si tú eres la protagonista de mi canción Yo sé que te gustó Es mejor que olvidarte, mi amor Yo no te saco de mi mente Tú siempre estás presente Para cruzar el río eres el único puente Y hacer lo que se siente Que nadie me lo cuente Me desespero, pienso que ya estoy demente Aunque yo no te tenga aquí solita conmigo No te preocupes nena que voy en el camino Y cuando me despiertes cara a cara contigo Te llenaré de besos y te daré un par de hijos Aunque yo no te tenga aquí solita conmigo No te preocupes nena que voy en el camino Y cuando me despiertes cara a cara contigo Te llenaré de besos y te daré un par de hijos Será mejor olvidarte, mejor Manda un mensaje pa' la inspiración Si tú eres la protagonista de mi canción Yo sé que te gustó Y es mejor olvidarte, mejor Manda un mensaje pa' la inspiración Si tú quieres, mami, quédate conmigo De Cartagena te llevo a Santo Domingo Si tú quieres, mami, quédate conmigo De Cartagena te llevo a Santo Domingo Será mejor olvidarte, mejor Manda un mensaje pa' la inspiración Si tú eres la protagonista de mi canción Yo sé que te gustó Es mejor olvidarte, mejor Manda un mensaje fuera, mejor Manda un mensaje pa' la inspiración Si tú eres la protagonista de mi canción Yo sé que te gustó Manda un mensaje pa' la inspiración Si tú eres la protagonista de mi canción Gaira Música Local La Playita Records JBC Túmbalo Ale Ya tú sabes dónde estamos papá En Cartagena